Galletas de perros, ¿cuál es la más linda según usted? Según yo, Akira... Ah, yo creo que usa más lenguas. Ay, sí. Por votación una ni me ganó lenguas, el más bonito. Bueno, ahora sí, que empiece la fiesta de perros. Es una fiesta en un horario familiar, entonces, que se comporten como tal. Decencia, decencia ante todo. Ya que venga por ahí de esa hermosrona. Entonces, pedimos con unos cucos. Venga para acá, Jacqueline. Ya aquí que hemos hablado del exhibicionismo. Muy bien. Ahora vamos a tapar esos pechitos, pero son muchos. ¿He trabado los correjos? Para cada uno. Decencia ante todo. La decencia ante todo. Divina. Arte. ¡Arte! 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 Ah, de aquí ya está lista para la piscina, muchachos. De aquí se va para la piscina. ¿Y ese con los cuquitos? ¡Arte! ¡Arte! ¡Tú, tú, tú! ¡Uy! ¡Jejeje! Venga, mira en la frente. ¡Aaah! ¡Ay, no! Bueno, este momento es muy importante porque Mehumi, desde pequeñita, la hemos intentado meter a la piscina y le da más bien un sustico. Entonces, bueno, vamos a intentar que esa experiencia para ella sea más agradable y sea como mejor para ella. Adiós. Sobre es difícil. ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se lo del piscina! ¡Bien, tía! Quiero plazo ya, toma más la fiesta que todos. ¡Gira! Ven acá mi amor. ¡Acá, la fiesta! ¿Qué le da miedo yo solito? ¡Para ver! a Kira no le gustó mucho no le funcionó mucho el bikini ella prefiere el exhibicionismo porque a que se le sigue cayendo las pechas las otras en el momento si les gustó el bikini a Kira no le gustó bueno acá lo que vamos a hacer es que les vamos a pintar las pechas a todos y vamos a tener un cuadro lleno de las pechas de ellos entonces eso puede ser todo menos la huella ese fracaso de las boñas del cuadro y salen caminando y vean ahí si quedan perfectas que divina la que mejor quedó tenemos una obra muy especial para ti así sí abralos qué belleza ¿cuáles cualistas de Zeus? ¿sí? está gigante la pata mucho esta yo creo que es a Kira sí sí a ver Paco no no tarán eso es a Kira en sí todas son de Kira la mayoría son de Kira Galero ép no 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 1, 2, 3, 4, 5, 6